Tólo quiero bailar, tólo quiero bailar, con te vas Una noche de copas te conocí, desde entonces no bajan mi frenesí Tú me tienes idiota pensando en ti, en qué desliz de la ropa que traes allí Porque baby de vuelta, mi cabeza no para de dar vueltas Y la verdad es que por ti estoy envuelta, aunque lo quiera negar No me quiero alejar, solo quiero bailar contigo de vuelta Baby toma mi mano y no la sueltas Y la verdad es que por ti estoy envuelta, aunque lo quiera negar No me quiero alejar, solo quiero bailar contigo 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 Sin ropa, sin navidad, sin contacto con la realidad Porque tú me llevas a otro planeta, me puedo escribir y no soy poeta Si lo quieres, dime cuando tiro el fondo y te respondo Y lo que vivimos no se me olvida, niño deja tu llamada perdida Nada, yo andaba buscando en el mar y tú mirando, hasta que nos quedamos a solas Porque baby de vuelta, mi cabeza no para de dar vueltas Y la verdad es que por ti estoy envuelta, aunque lo quiera negar No me quiero alejar, solo quiero bailar contigo de vuelta Baby toma mi mano y no la sueltas, y la verdad es que por ti estoy envuelta Aunque lo quiera negar, no me quiero alejar, solo quiero bailar contigo Sin ropa, sin gravedad, sin contacto con la realidad, porque tú me llevas a otro planeta Nada, yo andaba buscando en el mar y tú mirando, hasta que nos quedamos a solas Contigo Contigo Contigo